Hola gente linda, ¿cómo estamos? Vamos a hacer una pequeña práctica acá con los muchachos del colegio. Lo que vamos a hacer es determinación del grupo sanguíneo. Quiero que mires para acá, te voy a explicar lo siguiente, acomódate bien para el tema de la grabación. Cuando hablamos del grupo sanguíneo, vamos a hablar de dos sistemas. El primer sistema se llama el sistema ABO. En el sistema ABO, muchachos, encontramos cuatro grupos sanguíneos. ¿Cuáles son? El grupo sanguíneo... A... Grupo sanguíneo... B... Grupo sanguíneo... AB... Y grupo sanguíneo... O... ¿Cuál es la característica del grupo sanguíneo A? Es que el grupo sanguíneo A tiene un antígeno. Un antígeno es una sustancia que está encima de la membrana. ¿Qué antígeno tiene el grupo sanguíneo A? ¿Qué antígeno tiene? A... ¿Qué antígeno tiene el grupo sanguíneo B? B... ¿Qué antígeno tiene el grupo sanguíneo AB? AB... ¿Qué antígeno tiene el grupo sanguíneo O? ¡No lo sé! Muy bien. El único grupo sanguíneo que carece de antígeno es el grupo O. Pero eso es el sistema ABO. Hay otro sistema. Sí. Se llama el famoso sistema RH. Mira para acá, amigo. En el sistema RH no hay el antígeno A, no hay el antígeno B. ¿Qué antígeno hay en el sistema RH? D. 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 Si yo tengo el antígeno D, ¿qué RH seré? ¿RH? Positivo. Positivo. Si yo no tengo el antígeno D, ¿qué RH seré? Negativo. RH negativo. Significa que nosotros somos la mezcla de ambos grupos sanguíneos. Un ejemplo. Tu profesor es del grupo sanguíneo O, RH positivo. Uno de ustedes será del grupo sanguíneo A, RH negativo o AB, RH positivo. La práctica de hoy, ¿qué cosa tengo que determinar? ¿Qué grupo sanguíneo eres? Para esto, yo necesito de lo siguiente. Y por favor, quiero que me guíes acá. Yo voy a utilizar, ¿qué cosa? En esta reacción, tres cositas que quiero que observes. Voy a utilizar el llamado anti-A, un anticuerpo, voy a utilizar el anti-B y voy a utilizar, ¿qué cosa? El anti-D. ¿Cómo es esto? Sencillo. A ver, pongamos un ejemplo, muchachos. Si yo tengo el antígeno X, reacciona con el anticuerpo X, esta reacción será positiva o negativa? Positiva. Positiva. Y cuando hay una reacción positiva, va a haber un fenómeno llamado de aglutinación. ¿Qué significa? Que cuando hagamos la práctica, tú lo que vas a observar es como una arenita en el fondo. Si tú observas la arenita, es que la reacción ha sido positiva. ¿Qué significa? Que el antígeno y el anticuerpo han tenido, ¿qué cosa? Una complementación, una acción. Profe, quiero un ejemplo. Gente linda, tú eres lo máximo acá. Vamos conmigo. Pregunta de examen. ¿Qué antígeno tenía el grupo A? ¿Qué antígeno tenía el grupo A? A. ¿Qué antígeno tenía el grupo B? B. Pregunta. Si al grupo A, yo le echo el anticuerpo anti-A, ¿cómo será la reacción? Positiva. Positiva. Si al grupo B, yo le echo el anticuerpo anti-A, ¿cómo será la reacción? Negativa. 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 Profe, otro ejemplo. Te pongo acá otro ejemplo. Pregunta. ¿El grupo B, qué antígeno tiene? B. El B. ¿El grupo B, qué antígeno tiene? B. El B. Si al grupo B, yo le echo el anti-B, anti-B con B, ¿qué reacción tendrá? Positiva. Positiva. Si al grupo B, yo le echo el anti-D, ¿qué reacción tendrá? Negativa. Negativa. Mira, vamos a mezclar ahora esto. Profesor, vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a hacer ahora la demostración. Vamos a sacar una sangre a un paciente. Vamos a sacar al Kevin. Sacamos sangre al Kevin y yo observo que en su glóbulo rojo tiene el antígeno A, tiene el antígeno B y tiene el antígeno D. Pregunta, chicos, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a colocar los tres anticuerpos. Comienzo. Si al Kevin le echo el anticuerpo anti-A y el Kevin tiene el antígeno A, ¿qué reacción será? Positiva. Positiva. Hasta ahora, el Kevin, ¿qué grupo sanguíneo es? A. A. Si yo le echo el anti-B y el Kevin tiene el antígeno B, ¿qué reacción será? Positiva. Positiva. Hasta ahora, ¿qué grupo sanguíneo tendrá el Kevin? A. Es A y es A y es B. A y es B. ¿Qué grupo sanguíneo es que es el Kevin? A. A. Profe, yo le voy a echar al Kevin el llamado anti-D. Profe, pero yo observo que el Kevin tiene el antígeno D. Pregunta, ¿qué reacción será? Positiva. Pregunta, ¿qué RH es el Kevin? Positivo o negativo. Positivo. Positivo. Y tiene el antígeno D. Yo le echo a Kimberly el anti-A. ¿Qué reacción será? Positiva. Positiva. Kimberly, ¿qué grupo sanguíneo es? A. Listo. Yo le echo el anti-B. A Kimberly. Pregunta, ¿qué reacción será? Negativa. Negativa. Significa que Kimberly, solo ¿qué grupo sanguíneo es? A. Profesor, yo le echo el anti-D a Kimberly. Pregunta, ¿qué reacción será? Ella tiene el D y le echo el anti-D. ¿Qué reacción será? Positiva. Significa que RH. Positivo o negativo. Positivo. Entonces, dime el grupo sanguíneo de Kimberly. A. El RH positivo. Listo. Ya está la teoría. Ahora, vamos a hacer ahora nosotros, ¿qué cosa? La práctica para que tú puedas observar cómo es. Para el cual tenemos una modelo de esto es guerra que ha venido acá con nosotros. Por favor, vamos a hacer la práctica ahora. Primer paso. Tú tienes que tener un dedo. Primer paso, voy a tener un dedo. Por favor, quiero que observen esto. Voy a tener un dedo. Primer paso. Segundo paso, tienes que limpiar esto. Tú no sabes dónde ha metido su dedo ella. Profesor. Al poto. Lo vas a limpiar. Oye, lo vas a limpiar el dedito. Correcto. Listo. Una vez que hemos limpiado el dedito, por favor, vas a utilizar una lanceta. Profesor. La lanceta tiene una puntita. Tiene una puntita. Ojo. Al paciente lo vas a hincar. Lógico, no lo voy a hacer ahora. Solamente te estoy diciendo cómo lo vamos a trabajar. Al paciente, hincas el dedito. Profesor. Una vez que el paciente está con el dedito hincado, vas a presionar, va a salir la sangre. Y esa sangre, lo vas a colocar en una lámina por tu objeto. Pregunta. Tengo tres anticuerpos. ¿Cuántas láminas voy a utilizar en la práctica? Tres. Tres. Una vez que yo coloque la sangre en la lámina, inmediatamente voy a colocar, ¿qué cosa? El anticuerpo en la sangre. Profesor, después le voy a dar una movidita, bla, 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 bla. Y como resultado, como arte de magia de televisión, nosotros ya tenemos, ¿qué cosa? Tenemos la reacción. Y por favor, quiero que observes acá, y esto es la determinación. He sacado tres gotitas de sangre. Le he hecho el anti-A, le he echado el anti-B y le he echado el anti-D. Cuando yo he hecho el anti-A, yo observo que no hay aglutinación. Yo observo que no hay ese fondito en forma de arenita. ¿Qué reacción es? Negativa. Negativa. Profesor, voy acá, le he echado el anti-B y no observo esa arenita. ¿Qué reacción es? Negativa. Negativa. Significa que la modelo de esto es guerra. Pregunta. Si no hay reacción acá, no hay reacción acá, ¿qué grupo sanguíneo es? O. O. Porque no es el A ni es el B. Voy al anti-E y yo lo he hecho y quiero que observes esto. Esta es una reacción de aglutinación. Observas ese precipitado, observas ese fondito. Significa que la reacción acá, ¿qué cosa ha sido? Positiva. Significa que la modelo, ¿qué cosa es? RH. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Me vas a mezclar los dos? Significa que ella, ¿qué cosa será? O. R. H. Positivo. Y esta es la práctica que nosotros llamamos determinación de grupo sanguíneo. Quiero que grabes a estos. Muchas gracias muchachos, se lo han hecho excelente. Gracias por todos. Esto va a ser publicado. Espero que sirva para todos ustedes. Muchas gracias. Soy Ucian Vío. Me pueden seguir en las redes sociales. Hasta luego. Listo. Bye, bye.